Te extraño, como te amo, yo Te extraño y sin ti no puedo estar Como le amo para ya no verla llorar Te extraño y sin ti no puedo estar Como le amo para ya no verla llorar Parece mentira que fui una mentira solo en tu vida Desde que me dejaste, solo me abandonaste y mi corazón Cuanto sufría Mentira que fui una mentira solo en tu vida Desde que me dejaste, solo me abandonaste y mi corazón Cuanto sufría Solo, 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 solo ¿Cómo le hago para ya no verte llorar? Te extraño y sin ti no puedo estar ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo pudiste alejarse de mí? No te vale que yo te tonto si te perdí Tú me decías no te alejes de amar Si te marchas pero sé que pronto el viento te traerá Hoy te marchas como una mariposa Bolas y vuelas, feliz estás El tiempo de ti se encargará Y esa salación no te servirá Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!